World Comics Stanley Martin Lieber nació el 28 de diciembre de 1922 y es mejor conocido como Stanley, quien es un productor, actor de cine, guionista y editor de cómics, entre muchas otras cosas. Es co-creador de superhéroes como Spider-Man, Hulk, Los Cuatro Fantásticos, Thor, Los Vengadores, Daredevil, Doctor Strange, X-Men y Iron Man y muchos otros más. Y si esto no era suficiente, él hizo crecer a Marvel Comics de una pequeña casa publicitaria a una gran corporación multimedia. Él ha presentado al mundo personajes notables por su complejidad y su realismo y todavía hoy a sus 93 años parece seguir sorprendiéndonos. Es por eso que en esta ocasión World Comics presenta Stanley anuncia a Neatron, una franquicia totalmente nueva. A pesar de que durante mucho tiempo parecía haber dejado la escritura y edición de cómics de Marvel y solo dedicarse a hacer cameos para las películas de Marvel Studios, a sus 93 años no ha dejado de crear. Stan Lee acaba de dar a conocer su más reciente creación, Neatron, una nueva franquicia. Lee se ha asociado con Keia Morgan y Michael Benaroya para la escritura de este grandioso proyecto. Entonces, acerca de qué tratará Neatron, bueno, no nos han dado demasiados detalles para hablarte sobre sus personajes, pero se dio a conocer la premisa del cómic, la cual va a girar en torno a una especie altamente inteligente y avanzada llamada Neatronians, que secretamente viven en la Tierra, entre nosotros y aquí en nuestra misma época. De acuerdo con el comunicado oficial de prensa, Neatron será una serie de cómics lanzados en pasta rústica y a todo color, que tendrán un precio de 5 dólares cada uno. Lee, Morgan y Benaroya están coescribiendo las historias de Neatron, que será el principio de lo que después derivará en películas, series de televisión, videojuegos y otras muchas cosas más. Benaroya Pictures producirá estas adaptaciones, y se ha comenzado con una suma inicial de 50 millones de dólares para financiar el desarrollo y producción de este proyecto, del que ya esperamos grandes cosas. Benaroya Publishing distribuirá los cómics a partir de enero del próximo año, como una serie de 6 volúmenes, cada uno lanzado mensualmente. Es un placer colaborar con Michael Benaroya y Keira Morgan en Neatron. Estoy muy emocionado porque todos exploren el maravilloso mundo de Neatron con nosotros, dijo Stan para la revista de entretenimiento Variety, a lo que Michael Benaroya añadió. Para no darles más detalles, puedo decir que Stan ha creado una intrincada mitología e historia, con personajes con los que es inconvencionalmente fácil identificarse. En general, creo que el proyecto de Neatron de Stan es divertido y nuevo, y esto hace que sea una empresa muy emocionante para Benaroya Pictures. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Estás emocionado por este gran anuncio? ¿Te gustaría que habláramos sobre alguna historia, dato o personaje en específico? Dínoslo en los comentarios. Dedicamos este video a... Yo soy Ángel Gómez y esto fue todo por este video. ¡Adiós! Hola familia, ¿te gustaría ganarte un iPhone 6, un Samsung Galaxy S6, una consola de videojuegos PC4 o una laptop HP? Y lo más increíble, es que te entreguemos tu premio en persona. ¡Wow! 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 ¡Wow!